¿Qué creen? Estoy en el MUMEDI, en el Museo Mexicano del Diseño, estoy con Álvaro, su director. Platícame porque tienes una exposición de verdad increíble. Son puros snoopies, para los fans de Hueso Colorado tienen que venir. ¿Pero qué finalidad tiene cada modelo? Tenemos esta exhibición que en realidad ahora de lo que se trata es de combinar el trabajo de los artistas mexicanos con la ayuda a las comunidades necesitadas de Chiapas. Esto a través de la Fundación METLIFE nos va a apoyar a la Fundación LEON13 que ayuda justamente en estas comunidades a artesanas de textiles. ¡Wow! Todas las mujeres que están en esta zona de Chiapas, que están expertas en cuestión de textiles, van a recibir apoyo después de que subasten cada una de las piezas. Pero hay piezas muy originales, vengan por acá. Por ejemplo esta, está hecha de obleas, de las obleas que nosotros nos comemos, pero literal se las pusieron al snoopy y se ve de verdad hermosísimo. Esta por ejemplo se llama pues Gracias a la Vida y de verdad son recaditos de muchas personas que están agradecidas. Y esta del lado derecho tiene un atuendo. Vean nada más. Es impresionante. ¿Esto de qué es? ¿De qué está hecho? De Mimble. Mimble. Increíble. Son más de 80 piezas, 87, y van a estar aquí en el museo que está ubicado en la brindad de, corrígeme, Francisco y Madero, número 74, Colonia Centro. ¡Ay, sí me lo aprendí! Acuérdense, MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño, hasta el 25 de marzo. Y pues de eso se trata, ¿no? De exponer el diseño y la creatividad de los mexicanos y lo mejor, ayudar a las comunidades necesitadas. Exacto. Aquí los esperamos. Vengan, vale la pena. Y si aman a Snoopy, hasta le pueden dar un beso a uno que está allá afuera. Adiós.